Yurico, buenas tardes, información en vivo desde Chiclayo. Un escolar quedó herido tras una pelea con su compañero de aula en el baño del colegio en el distrito de San José. Escuchemos las declaraciones de Daniel Suárez Becerra, gerente de educación. Cita al domicilio del menor, en la cual ya se encuentra recuperándose luego de haber sido agredido, participar en esta actitud de violencia física, presenta algunos dolores externos en el abdomen. El médico que lo ha revisado, ha dado el diagnóstico, que no tiene internamente ninguna lesión, pero son cuestiones del dolor, son los golpes que ha recibido y del movimiento que también ha participado en este acto. ¿Cómo es que se habría... Hemos escuchado las declaraciones del gerente de educación. Estos hechos, lamentable, han dejado que el menor resulte herido. Sin embargo, hasta la fecha se encuentra de manera estable. Ya las autoridades de educación han tomado las acciones respectivas para poder corregir estos hechos que han ocurrido en el colegio Nicanor de la Fuente Nicta, en el distrito de San José. Para éxitos informa Noelia Bracamonte en los 98.9 de la FM. Hechos de la Fuente N matteo